Gildardo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Adán, con el gusto de saludarte y a tu audiencia esta mañana, arrancando la semana. Tu trayectoria a nivel personal y tu formación te ha permitido estar en la Casa Blanca aprendiendo a hacer diplomacia al estilo Estados Unidos, de primer nivel. Tú ya no estás en el municipio, pero le estás dando un seguimiento ahora desde otra trinchera, ¿no? Yo lo definiría con un ámbito de hacer mucha política, porque fue un tema de unir muchas voluntades políticas con diferentes alcaldes del Bajío para llevar a cabo un proyecto que tengo aquí en mis manos que se llama Corredor Central. Es un producto que detona a una zona del país como es el Bajío, que tiene números cercanos a los asiáticos. Somos un fenómeno. Hoy me parece que el Bajío tiene el potencial para competirle a cualquier zona del país. Es un tema de la institucionalización de la relación público-privada. Y la primera etapa fue esta, en la que varios alcaldes del centro del país, en específico de Tepeji, de Aguascalientes, de Morelia a San Luis, lograron firmar este acuerdo interinstitucional. Cuando tú lo llevas a cabo desde tu trinchera aquí en el municipio, el siguiente paso fue dárselo a Coparmex. Le cediste la estafeta, le dijiste, a ver, háganse cargo a nivel nacional de este tema, yo le estaré dando seguimiento. Lo que alcanzo a leer es que ahora ya no dependerá de voluntades, de buenas voluntades, sino si se logra cristalizar a nivel legal, ya con una ley detrás de este gran proyecto, ya será un tema blindado y que esté vigente, esté quien está a nivel político. A través de activismo empresarial, pues estamos buscando que se genere una iniciativa de ley que le dé personalidad jurídica ya al corredor central y que a través de la conformación del Consejo de Promoción y de esta empresa con participación mayoritaria del Estado, pudiera generarse una entidad con participación pública y privada de los tres niveles de gobierno y darle seguimiento a esta iniciativa del corredor central. Como lo hemos expuesto, México hace una gran labor al exterior como compró México y en el interior falta un organismo que tenga esa capacidad, como dices, de ir más allá de los gobiernos, de ir más allá de las, incluso de las obstrucciones políticas, tratando de hacer un plan estratégico. Aquí es donde la sociedad civil y donde los empresarios tienen una gran labor, incluso decirte, hay empresarios ya en el centro del país que están pensando entrar y nombrar infraestructura como parte del corredor central, ya como acometidas muy específicas en las que... Una carretera que se llama el corredor central. Una carretera que se llama el corredor central. Entonces, al final de cuentas, esto es lo que buscamos, que diferentes puntos de contacto, diferentes actores le den forma a esto. Afortunadamente, hemos contado con la atención de diputados, no solo del estado de Querétaro, en San Luis y en Aguascalientes, senadores de la región, incluso senadores de otras regiones que están pensando en colaborar en esta iniciativa de tal forma que luego esto pueda replicarse en otras zonas del país. Gracias, Gildardo. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Vámonos a lo que pase.